siempre trato de que los vídeos sean de 30 minutos pero a veces se me pasan la emoción no voy a decirle nada estoy afrento de lado no, 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 no ¿dónde vienes amigo? venía espada venía espada el tipo también ok, granadas por aquí ya tienen el compositor a ver, ¿dónde salgo? por allá doctora Tilson, ubicación del compositor comprometida ok, claro a ver, ¿dónde es este camino? porque acabo de disparar dentro yo en un momento pensé que iba a romper el vidrio ok, tenemos esto ¿lo tenemos? ah, que me acaban de disparar, ¿de dónde? de acá abajo, que no lo veo ¿te mueres amigo? a ver, a ver, ahí lo que me está disparando unas locuras muy grandes ok, amigos ok, amigos Tiene un poco de lamantes Hay que soltar un ghost ¿Qué haces amigo? ¿Cuántas cosas estas van a venir? Todos vienen Todos vienen Oh vaya, me saltaron unos tanques Ay, me está disparando Y me he trabado aquí con la escalerita creo Supongo que hay una escalerita aquí Oh, acabo de bajar uno de espada Acabo de matar uno de espada Uno que estaba dentro del tanque Sé que por aquí hay uno A ver dónde está el ghost que estaba por aquí Se ha ido Se hará caído Allá está Había Banshee Oh, 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 hay más Oh, recorcho a luz Esto puede ser un lío Esto sí puede ser un lío Ok, ni siquiera me están dejando regenerar mis escudos Ok, cayó uno Uf, de la que me salvé A ver, por favor A ver, por favor Quiero regenerar mis escudos Por favor, por favor, por favor Regenerar mis escudos A ver, a ver, a ver No, 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 no No, 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 no Ok Me destruiré estas Banshee Es la prioridad Ok, que me está pegando tanto de frente Dios mío Claro que sí Ahora ahí está Perfecto, ahí está Venga, venga Cae Viene otra Ok Ok, creo que han caído No, ni idea cuál es la misión Aguantar ¿Verdad que es un tanque? Ostras A ver, sé que están dejando enemigos Cuando los veo Me he caído A ver, me lo vas a tirar encima mío Doctora Tilson Y el explosivo Doctora Tilson Vuelve a la plataforma elevadora Seguiré intentando subir Ah, no sé que por qué no me muevo De repente como que me paga la IC De repente como que me paga la IC De repente como que me paga la IC Y la situación se puso tensa Muy tensa, pues lo vamos a subir qué es lo importante a esta cosa no cae por ahí creo que va a necesitar otra arma venga, vamos a la derecha ostras ostras, ostras ok, supongo que ese golpe ok, qué hago fíjese, llevó el asunto ese a ver si puedes levantar a Tilson dime cómo está el resto de la estación no puedo creer que tienes cortana, necesito esa información quizá no pienses en el didacta no pienses en el compositor concéntrate solo en encontrar a Tilson se llama el compositor o sea, este tipo con el compositor va a ser un lío han dañado el casco de la estación el didacta se ha llevado el compositor dirige a esta gente a la evacuación ¿qué? ¿llevado cómo? mira en la cubierta de vuelo y encuentra algo que nos sirva para cargar espera ocurre algo cortana puedes acceder a los sistemas defensivos no responden cortana oh, por dios oh, por dios ¿quién sabe si el esqueleto de Master Swift lo salvó? lo más probable aparte de la evolución que mencionaron que les van a dar qué terrible creo que está la doctora que podía curar a cortana o repararla mejor dicho ¿estás bien? revise el pulso de datos podía oírlos hay que moverse esta gente ya no está y habrá aún más si el didacta llega a la tierra te pondrán con otra yad puede que incluso con otro modelo de cortana si Halsey los deja eso no va a ocurrir no seré yo lo sabes lo sabes, ¿verdad? preparando una broadsword en el hangar C11 lo que te hiciese la bibliotecaria ha funcionado cortana no ha acabado aún no aún no medianoche con el compositor y el poder didacta y el jefe y cortana deben destruirlo antes que a su próximo objetivo que arma tan destructiva los pulverizó no 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 ¿Será ese el sol? ¿El sol terrícola? No Otra Ha entrado en el área del escudo La integridad del casco de la Broadsword es estable. Estaremos a salvo bajo los escudos del didacta. ¿Y el compositor? Cerca. Creo que puedo guiarme hasta allí. No ha sido compuesto. La inoculación no debería haber sido posible. Fijando su transmisión. Está con el compositor. Podemos acabar con los dos a la vez. No, no, no. Las que nos dimos ahí. No entendí. No entendí esa parte final. No entendí esa parte final. Fijando su transmisión. Está con el compositor. Podemos acabar con los dos a la vez. Uf. Cuando me di con un tope con él. Me había olvidado que era por abajo. Es que aquí hay una zona. Uf. Ok, ok. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Es como que hay un muro allí. Ya vi que... Y hay una zona detrás. La integridad del casco de la Brot Sword. Es estable. Estaremos asomados a los dos a la ciudad. Y el compositor. Cerca. Creo que puedo guiarte hasta allí. Es que no puedes reducir la velocidad tampoco. Fijando su transmisión. Está con el compositor. Podemos acabar con los dos a la vez. Ostras. Ok, hay que... Como que evadir. Ok. Ah, ok. Ok. Es que no se vea bien. Está un poco oscuro. Supongo que es por aquí. No es ese que voy a estrellarme otra vez. Ostras. Me está pegando. Que me ha explotado, amigos. Que me ha explotado. Es que esta arma se me acabó. Que aquí tengo que activar el turbo para salir. Ostras, pero esto pega durísimo, ¿ah? Tal vez tenga que comenzar a evadir. Ay, Dios mío. Me choqué con el... Como con la punta de alarma. A ver, disparas, amigo. Ok. Chocarme con eso me quita todo el escudo. No entiendo con qué me choco si el camino estaba de frente. No, no sé. No tengo ni idea con qué me choco allí. No tengo ni idea con qué me choco. A ver, que necesito... Necesito los escudos. Necesito los escudos. Cierra 117 a UN Spainfield. Capitán del Río. ¿Me recibes? Tranquilos, ¿qué? ¿Eres tú? A ver, tengo que opule, culo. Ok, perfecto. Hemos pasado esto. Estamos en una Broad Sword con una carga a cabo. Aproximándonos para soltarla. A ver si podemos engrasarte las ruedas. Naves preparadas para la carga. Ostras. Uff. A ver si podemos acabar con esto. A ver, esta gente tiene muchas locuras acá adentro. Vamos, sale aquí, sale aquí. Mando de defensa orbital, aquí mando de flota. Enemigo en camino. Proceder al código rojo. Aquí defensa orbital de la tierra. Defensas más inesperantes. La nave sigue aproximándose. Uff. Uff. El grupo ha llegado a la nave. Capitalaski, vía libre para atacar. Ostras. Pues no sé cómo pase por ahí. Qué locura. Qué tamaño tiene esta nave. Inmensa. A ver, ya tengo ganas de salir de aquí. Porque esto está muy grande. Y cada vez siento que voy más rápido. Ostras. Ah, no te la creo. No te la creo. Al final, se toca un poquito. voy a tener que cambiar a misiles no me pegué ok vamos a aquí pero eso va subiendo también es que no lo vi ok vamos así como vamos a tratar de centrar la nave centrarla centrarla centra por favor volvemos claro que sí lo hemos pasado y ahora por arriba por arriba por arriba ay no lo había visto que era por arriba detente de subir la nave bueno quedamos en esta parte todavía de acá ok siéntate siéntate aquí subes y bajas ok aquí aquí tienes que subir oh no te la creo con un bordecito es que se está cerrando también típico de Half-Life parta así ok subimos con pero que me dices que me dices si por ahí cabía que me dices o sea que puedo pasar por arriba para pasar por aquí ok por favor no te toques no te toques con nada eso uff ahí está no espera Infinity el didacta nos ha cerrado la entrada al compositor podríamos tratar de abrir un agujero en el casco pero la Infinity no podrá apuntar bien con tanto fuego iremos a por los cañones ok hay que reventar estos puntos de es que los reviento a ver como los reviento por aquí ah ok en el medio en el medio gente en el medio lo que acabé con con sus defensas pero con que me estrellé no tengo ni idea ok vamos a ver si puedo acabar con ellos desde allá perfecto con los cañones ostras porque vamos a tratar de neutralizar todas las defensas que pegan durísimo que hay otra perfecto uff ok cambiamos a misiles por favor perfecto ok poco a poco vamos a ir eliminando sus defensas nos acercamos cuando está en rojo perfecto y nos movemos ostras eso así nos dio de lleno ok aquí hay una arriba uff está escudo creo que aquí queda uno aquí quedan las dos todavía uff no 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 calma 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 amigos calma ok esto está limpio aquí ah por aquí están destruidas ya las aquí está bastante limpio falta esta que está aquí falta esta aquí abajo falta esta de acá arriba falta esta de acá arriba ya está faltan las dos porque no las puede destruir ninguna porque esto está aquí falta esta que está acá perfecto perfecto uff como que me buscan me buscan sus disparos ostras pues mitad vida creo que ahora sí puedo tengo que apuntar por aquí claro por dentro por dentro vamos a tratar de movernos por aquí soltamos esto ok este el problema es que aquí tiene tienen esto no tiene protectores todavía vamos a dar la vuelta rápido puede haberle disparo a ese pero quiero limpiar para no tener problemas en moverme a ver además si podemos dispararle claro ostras no 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 le pude pegar no le apunté bien déjale a este claro que sí a ver cuál me falta pues me he perdido aunque ya lo vi excelente perfecto la gente era el último Infinity despejado entendido jefe debería soportarte un poco batería fuego contacto limpio procedamos a la infiltración entendido estaremos a la espera si nos necesitas saludar de nuestra parte corto ya hace rato hacen cosas que no acaban bien ahora que hacemos plan B plan B amigos judiciary también se ve en paz que no hay si no se ve lo que se ve a mí puede ser que no hay o qué no hay o lo que sea